¿Qué es el plan de ordenación? Paralelamente a esa revisión general debemos acometer de manera urgente esas revisiones puntuales de algunas zonas en las que es urgente hacer esa modificación parcial y sacarlas adelante cuanto antes. La ley de las Islas Verdes nos da una herramienta más para adaptarla a lo que dice nuestra norma, tanto municipal como insular, y aprovecharnos de este nuevo recurso que nos pone el Gobierno de Canarias, pero estamos haciendo un uso ahora mismo en este municipio insuficiente para todo lo que nos permite esa ley de las Islas Verdes. Entonces, hemos solicitado esa revisión del plan general de nuestro municipio, nuestro plan de ordenación, también esas revisiones parciales sacarlas de manera urgente y aprovechar la ley de las Islas Verdes con su máximo recurso. Gracias. 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 Gracias.